¡Ya! ¡Desdece! Soy un mono domiciliar De esos que rompen tu corazón Y caen en la gallo de ayer Como un idiota frente a la tele No hay buenos, no hay malos Funciona, como a ti te lo contaron No hay buenos, no hay malos Funciona, como a ti te lo contaron Veo lobos que se agrupan Y en una noche te pueden comer Y hace tiempo que te corten De libertad a la madre Siento a esta rapiña Que en tu techo se van a posar Y te en el agua yo desde ayer Como un idiota frente a la tele No hay buenos, no hay malos Funciona, como a ti te lo contaron No hay buenos, no hay malos Funciona, como a ti te lo contaron Funciona, como a ti te lo contaron No hay buenos, no hay malos No hay buenos, no hay malos